Dar mis condolencias a todos aquellos que sienten la partida de Tati Pena, la comunicadora Constanza Pena, cantante, Grupo Abril, periodista, conductora de programas emblemáticos, que la gente hasta el día de hoy recuerda, escrúpulos y tantos otros, pionera también en los matinales, junto a Felipe en TVN. Una carrera intensa, extensa, pero además por sobre todo una personalidad que instaló un rol femenino en la televisión diferente, con opinión, con punto de vista, bien atrevida, bien audaz, en una época muy compleja en los noventas para poder decir las cosas por su nombre en televisión, ella innovó, se atrevió, así que frente a una enfermedad que fue muy compleja, difícil, y además después a quejada por un cáncer hace tres meses, ha dejado de existir a los 61 años Tati Pena, así que nuestras condolencias a su familia y por supuesto a toda la comunidad que trabajó con ella, sobre todo los periodistas, productores de televisión que la conocieron trabajando y que le tomaron un tremendo cariño, un gran respeto y para mucho también un ejemplo de imitar en términos de cómo había que manejarse, cómo había que enfrentar la comunicación masiva, así que nuestras condolencias a sus familiares y por supuesto a toda la comunidad que se siente muy afectada.